Música Si son ellos Sabemos el contenido de los peritajes No sabemos quien ha hecho los peritajes Cual es lo que ha resuelto el perito Obviamente la primera dama tendrá que estar presente Con el fin de brindar detalles Que permitan esclarecer el tema Sobre las agendas atribuidas a la primera dama Nadine Heredia Se presentaron ante la comisión de fiscalización La directora y conductora del programa Panorama Roxana Cueva Mejía Y el periodista de investigación Marco Vázquez Centurión Ambos citados en calidad de invitados Respondieron a las interrogantes de los parlamentarios Miembros del grupo de trabajo Al término de la sesión Cueva cuestionó el desempeño De los parlamentarios Durante el interrogatorio Y recalcó que los peritajes Hechos en Perú e Italia Se costearon con dinero de Panorama Lo que hemos sentido Es que sí ha habido hostilidad Y lo que sí sentimos Es que ha habido un intento Por descalificar la investigación Nosotros contamos con toda la documentación Que se requiere Para en el momento en que puedan solicitarla O sea, en los registros contables del canal Está absolutamente cada uno de estos casos Quien también se manifestó Fue el periodista del programa dominical Marco Vázquez Quien aseguró que la bancada nacionalista Especuló sobre un supuesto acuerdo Entre el periodista Jorge del Castillo Dirigente Aprista Con el fin de perjudicar a Nadine Heredia Además, Vázquez declaró Que desde su punto de vista Las agendas sí le pertenecerían A la presidenta del partido nacionalista Para mí, periodísticamente Para mí, periodísticamente Yo no soy juez No soy fiscal Soy periodista Igual que tú Sí son de ella Para mí En tanto, el congresista Gustavo Rondón Presidente de dicha comisión Instó a no desviar la atención Del tema central No nos desviemos Que no nos distraigan De esa búsqueda de verdad Porque en el fondo Haz de cuenta Como que estás en un camino Donde tienes que llegar Al final del túnel Y obviamente No debes dejarte Ni jalar por un lado Ni distraer por el otro Mauricio Mulder Miembro de la comisión También opinó al respecto Han pretendido Que se revelen fuentes Han pretendido Que se revelen documentos Con los que el programa De televisión Ha costeado este reportaje O sea, hay una situación De amedrentamiento Que tenemos que cortar de plano Lo cual supone Entonces que Parte de la estrategia Que va a tener el gobierno Ahora va a ser Empezar a atacar a la prensa Por otro lado El congresista nacionalista Daniela Bugataz Señaló que congresistas De la oposición Están haciendo Un manoseo político Con el tema Lamentablemente Después de la participación De los congresistas Alcorta, Mulder Y el señor Díaz Dios Ha quedado evidenciado Que están haciendo Un manoseo político Lo cual le hace Muchísimo daño Al congreso Hace muchísimo daño Al periodismo Porque el periodismo Yo no pongo en discusión La idoneidad Y objetividad De los periodistas Pero si Con los antecedentes Que tiene la familia Churros En Panamericana Y encima Se sienta a su costado Díaz Dios Y comienza a dar Argumentos políticos Están embarrando Una investigación En los próximos días La comisión Que investiga Supuestas agendas De la primera dama Sesionará Con el fin De continuar Con las pesquisas De este polémico caso De la segunda dama De la segunda dama Si es un libro De la segunda dama Si es un libro Que te hagas En el último libro Estoy de la segunda dama